La lucha por mantener limpias las playas del mundo tiene un nuevo protector, esta ballena creada con arena. El objetivo de esta escultura es crear conciencia entre la gente que se pasea por las playas y así lograr que las mantengan limpias y que se conserven los arenales. El creador de esta ballena, Oscar Rodríguez, tardó dos días y medio para hacerla, lo que constituye uno de sus récords personales tras haber recorrido todo el mundo participando en campañas y concursos que lo han llevado a China, Turquía, México, Canadá y muchos países de Europa.